este es un pollo asil argentino puro este trae tres sangres es de juego brasileño, bepo y asil argentino este trae dos sangres brasileño y bepo este igual trae tres sangres brasileño, asil argentino y bepo este igual trae tres sangres mas pollón brasileño asil argentino y bepo esa gallinita es una gallina brasileña con bepo están los pollos este nos gusta para probar como topa y ver si lo podemos jugar mas adelante, este igual son los posibles tres que ya le estamos echando el ojo si se quedan o se van los gallos que no nos gustan como topa normalmente se sacrifican se van quedando puro gallo que nos vaya gustando son los tres que nos gustan como han hecho sus topas y este es para conservar la sangre asil argentino limpio 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 asil argentino limpio